La selección dominicana de baloncesto en el mundial de ese deporte ha dado muchísimo de qué hablar. Bien para bien y ahora para no tanto, porque aunque en la fase de grupos, de la primera, digamos, el primer listón que se da en este torneo, pues le fue muy bien, estuvo invicta, ¿no? Tres partidos ganados de forma consecutiva. ¿De quién iba a perder en ese grupo? Había ganado tres consecutivos Maracayo. De Filipina, de Filipina, de Filipina iba a perder. Y eso era un hito. Ya no menosprecies el deporte mundial, ¿eh? Ya no lo menosprecies. No lo menosprecies. Mira a Qatar, mira a Qatar, mira a Qatar en el mundial. Mira a Qatar en el mundial. Estoy siendo realista, teníamos que ganar esos tres malditos juegos obligados. No, pero no. Eso es lo que teníamos que ganar. Ya no es obligado Maracayo. Obligado teníamos que ganar. Una superestrella de la NBA. No, no, ya no es obligado. Y Angola, Angola, Angola era el otro. Y por Dios. El que teníamos que ganar era el del Puerto Rico ahora. ¿Ganamos? ¿Ganamos? Perdimos. ¿Ganamos? Perdimos 98-95. Gracias, Hal Horford. Gracias, buen trabajo. Hal Horford. Gracias. ¿Estás culpando a Hal Horford de eso? No, no, no. No puedo culpar a Hal Horford de eso. No, no, no estoy culpando. Sí, mi hermano. O sea, Dominicana empezó y llegó a tener más de 10 puntos de ventaja sobre Puerto Rico. Claro. Pero como quiera, no puedes descaerle la responsabilidad a un solo jugador como este güey pretende hacerlo. O sea, no puedes, es imposible. Oye, Mario, yo venía para acá y estábamos ganando de 11. Qué consuelo, qué consuelo. ¿Cómo que consuelo de qué? Estábamos ganando de 11. Este es lo que dice, si ganábamos, no necesitábamos a Hal Horford. Perdimos culpando a Hal Horford. Era capaz de decirle, ganamos gracias a Hal Horford. Ahora, un jugador sí puede presentar la diferencia. ¿Tú sabes dónde? En lo que aparentemente para mí pudo ser un problema de disciplina dentro del equipo. Ahí sí. ¿Y por qué tú no mencionas eso? Gerardo Suero. No, mi hermano. No jugaba muy bien. Estaba pegado el juego. Sí, sí, pero una cosa. No nos podemos quejar. Yo hubiese preferido que ganáramos, obviamente, pero no nos pudo quejar. Pero si tú me pones dos casos de que Hal Horford, que nunca se integró al equipo y que tiene muchísimos años sin jugar la selección, y tú me dices que hubo un problema de disciplina en el equipo, sobre todo de un tipo, para mí influye más eso, en caso de que tú me pongas a escoger los dos males. A eso me refiero. Claro, porque está dentro del equipo y va a afectar un jugador, una indisciplina de un jugador en ningún equipo, afecta el rendimiento. Claro, José Maracano dice, a lo mejor tiene la culpa que está fuera del equipo, pero Gerardo Osuero, que lo llamaron a jugar en un partido, él entendía que, bueno, a mí me están subutilizando en este equipo, no voy, no voy a entrar. ¿Tú no crees que rompe más la armonía eso? Que Hal Horford diga que no. También, también, muy criticable también, muy criticable. Es eso. ¿No trae el tema de Hal Horford por lo menos? No, no, es que no. A Hal Horford sí yo le critico por algo. Eso sí yo podría decir que lo ha hecho muy mal Hal Horford. No se ha referido al equipo. Eso está muy mal por él. Acuérdate que está dolido, güey. Está dolido. Pero él está por encima de eso. Al Hal Horford sí, pero... Pero acuérdate que en el fútbol salió con la camiseta de argentino. Exactamente. Entonces, yo creo que... Por solidaridad. Eso del año pasado. Eso fue el año pasado. Esa foto del año pasado. Se la subieron ahora. Ah, se la subieron ahora. Ah, la foto del año pasado. Ok. Tú ves, eso es bueno destacarlo. Pero a pesar de eso... Ah, eso fue para el Mundial de Fútbol, entonces. El año pasado, pues síguenlo, Catar. Todo el mundo andaba en Argentina. Todo el mundo era argentino. Todo el mundo era argentino. Todo era argentino, güey. Menos Francia. Menos México, güey. Y Amelia Vega. Menos México. Menos Francia. Y Amelia Vega. Cuando estaba Horford jugando con Boston, ¿verdad? ¡Vamos, Dominicana! ¿Me entiendes? Buscando la polla. ¿Qué vamos, Dominicana? Vamos, el marido mío que está jugando ahí. ¿Me entiendes? Porque si había que apelar ahora a Dominicana, era en este juego. Era en este momento. Era con la selección nacional. No por un jugador que está jugando en la NBA. Sí, tú tienes toda la razón en ese sentido. Al Horford debió, por lo menos, aunque tenga la molestia que no es con el país. Porque el país no tiene culpa de esa vaina. Y yo entiendo que los ejecutivos de la FEDOMBAL y eso, muchas veces han manejado muy mal sus asuntos administrativos. Lo han manejado muy mal. Entonces, con ellos sí tú tienes problemas ahora con el país, ¿no? Porque ya el país que está ahí, usted, ¿qué es lo que corresponde? Vamos, Dominicana. Te apoyo, ta, 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 ta. Y los otros problemas, bueno, ya, están ahí. Tú no vas a jugar más con la selección. Es tu problema. Y yo hasta ahí, hasta ahí yo lo apoyé. Pero ese tipo, ese silencio que él ha hecho, denota esa vaina. Pareciera, pareciera. No, 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 ni siquiera pique, güey. Es como un dolo, güey. Porque es muy distinto un enojo a un dolor que te impide. Oye, que te impide. Está bien, yo no voy a participar activamente en la selección de mi país. Pero por lo menos, pero por lo menos apoyo moral. Como a mis compañeros jugadores. Como a mis, digamos, ¿cómo se dice? A la gente que nos dedicamos a lo mismo. Que finalmente queremos que el deporte, que el deporte dominicano a través, en este caso, del básquetbol, pues quede en alto, ¿no? Y usted dice un dolor, ¿un dolor de qué? Un dolor, acuérdate que a él lo, digamos, como que no le agradecieron. Como que lo criticaron mucho por no haber ido a todo este proceso de la selección. Acuérdate que él dijo que no porque él estaba lesionado y toda esta situación y finalmente no quiso ir. Y él estaba dolido porque lo criticaron por eso. Porque lo, sí, de alguna, de alguna, de alguna, de alguna manera. Que él dio declaraciones que dijo que sí estaba dolido porque hace 10 años, hace 10 años, le dijeron que no lo necesitaban en la selección. Sí, eso es verdad. Pero eso es mentira. Bien, es verdad, pero eso tiene sus explicaciones. Y que los ejecutivos no hicieron lo suficiente como para apagar esa rebelión y para poner la cosa en su lugar. Pero eso tiene, aparte de que eso tiene sus explicaciones allá, hace 10 años, venir con esa excusa para decir, no, yo no voy a jugar en la selección. Además, a mí me hicieron algo hace 10 años. Oh, o sea, me parece que eso de que le hicieron eso hace 10 años era una excusa, una excusa para no decir, señor, a mí no me interesa jugar en la selección porque yo tengo que, además, yo tengo que cuidar mis intereses. Si yo me lesiono ahí, ¿ah? ¿Quién me va? No. Por no decir eso, saltó con una vaina hace 10 años, una excusa. Ah, no, yo estoy guapo porque hace 10 años no me dejaron jugar en la selección. Bueno, pero acuérdate que también dijo que prefería concentrarse en la NBA, que él era más factible para él poder llegar a ser campeón y que no le daban los tiempos según él. Que él prefirió dedicarse plenamente a su equipo y no concentrarse con la selección porque le daba tiempo. Además, no coincidían los tiempos, ¿no? De las fechas de… Sí, coincidían, totalmente coincidían. O sea, me refiero a que podía haber estado jugando en la NBA, pero también después pudo haber jugado y entregándose a la selección. Claro, por eso digo que fue una excusa. Y él dijo que no. Por eso fue una excusa. Al Horford hizo un mal cálculo también, eso hay que ponerlo en la mesa. ¿Un mal cálculo? Sí, en el mal cálculo. Él un bariguayo. Porque él pensó que iba para la final de la NBA. Eso fue… Él puso eso como excusa. Si al final… Si hubiese sido real la excusa que él pone, va al juego, porque no fue a la final. Por eso está dolido, porque lo atacaron mucho por eso también. Porque el argumento de él era que yo prefiero estar en la NBA, concentrarme en la NBA y yo lamento mucho por la selección, pero mi prioridad, mi prioridad es la NBA. Y yo puedo entender… Mira, yo lo he entendido y lo he justificado. Ahora, pero en este momento, usted mantener ese silencio en torno al equipo dominicano, que está jugando allá, te jode. Y además, o sea, vas a perder lo más valioso, que es el favor de gran parte de la fanaticada dominicana. Yo no voy a decir todas. Que él gana con eso. Pero de gran parte de la fanaticada dominicana. El cariño. No tenga eso. Él tiene cariño con Amelia ahí. Y mucho cariño, y mucho cariño, porque son cinco chamacos. Hay un sentido de grandeza que no le está teniendo. Mira, yo con la selección nacional de baloncesto, nosotros de verdad, o sea, yo siento que ese deporte aquí en este país ha sido intermitente. Y yo no veo las razones por qué ha sido intermitente. ¿Por qué no nos hemos podido establecer como una potencia en básquetbol? Una potencia, como lo somos en béisbol. O sea, no veo por qué. Están todas las condiciones físicas de los jugadores. La tradición está ahí. La cultura del dominicano es jugar baloncesto. Es el deporte que más se juega aquí en la República Dominicana. Hace años. Sí, porque más fácil de jugar que el béisbol es menos caro. Claro, en toda esquina están los muchachos jugando. Un talento increíble tienen estos muchachos jugando baloncesto. ¿Y por qué no nos hemos podido posicionar nunca como una potencia en básquetbol? Como Puerto Rico, señores, se posicionó en su momento como una potencia en baloncesto. Nosotros nunca hemos podido. ¿Por qué? ¿Y sabes qué? Creo que el Estado tiene responsabilidad en eso. Porque el no transmitir... Mira este hecho, que pudiera ser... Ah, pero ¿qué tiene que ver eso? Coño, sí tiene que ver. El no transmitir un juego como este, donde no hay forma, donde yo pueda ver ese juego ahora. O sea, ahí hay un fallo. Ahí hay un fallo. ¿Por qué no lo transmiten en ese juego? ¿Cuánto vale pagar esos derechos? Quizás se está transmitiendo en un canal de eso, de UHF, qué sé yo. Quizás se está transmitiendo, Maracayo. Pero no se difunde. Por Dios. Que es lo mismo. No se difunde. Yo lo quería ver y no encontré dónde verlo. Si no se difunde, quizás es porque los mismos patrocinadores no están interesados en eso. Acuérdate que también para las televisoras, para que este partido sea abierto, tiene que ser un negocio, Maracayo. Loco, la Selección Nacional. Es la Selección Nacional. ¿Tú crees que a Telemicro no le interesaría, por ejemplo, que ahora mismo ese partido en el Canal 5 estuviera pasando eso? No le interesa a los patrocinadores. Pero si no hay patrocinadores, porque ahí estaban en barra de selva y el uniforme tiene Pero ¿dónde están? Tiene barra de selva ahí. Porque si hubiera patrocinadores para la televisión, si hubiera suficientes patrocinadores para que ese partido saliera en cadena nacional ahora mismo en vivo, se saldría por cualquier canal. Cualquier canal, pero si no hay. Si no hay, el Estado no. Le vale madre, porque el Estado está hablando por otra parte. Esa es la crítica que estoy haciendo. Mucho menos ahora, que están en elecciones ya, que están en campaña electoral. ¿Qué te esperas cuando sale un pendejo ahí de la Cámara de Senadores a decir que a partir de ahora los diputados van a trabajar menos porque nos vamos a dedicar a la campaña? ¿Qué tiene que ver esa vaina, que los diputados trabajen menos con la campaña? Yo creo que el gran problema del baloncesto va con los deportes federados en República Dominicana. Las federaciones deportivas en República Dominicana son un caos, son realmente la palabra negocio. La palabra negocio va primero. Cuna de corrupción también, güey. Cuna de corrupción todas las federaciones. Cuna de corrupción, las federaciones deportivas. O sea, el deporte olímpico en República Dominicana no llega hasta cierto punto. Siempre hasta cierto punto. Tú ves y sumas los años que tienen los dirigentes o los presidentes de las federaciones. Son vitalicios ya, son vitalicios. Porque no se van, porque no se van, no dejan de chupar esa teta. Y es por algo, y eso es el sinónimo del fracaso. ¿Por qué le va bien a la federación de voleibol? Porque un tipo que se llama Cristóbal Marte, cogió él la rienda de ese equipo. Él ha puesto de su dinero, él ha puesto a desarrollar ese deporte del voleibol. Ha invertido en muchachitos. Por él es que esa vaina ha llegado donde está. Y por eso hay continuidad. Y por eso República Dominicana, año a año, se mantiene en los primeros lugares. República Dominicana no se apea, por ejemplo, yo diría que de un top 10. República Dominicana tiene, qué sé yo, 7, 8 años. 20 años. O 20 años, está bien. Pero yo digo en la élite. No tanto, en la élite no, tiene como 10 años. Sí, tiene como 10 años. Dominicana, 2003, 2003. La reina del Caribe. El proyecto es mucho más. 2003. Sí, pero no, pero... Al 2023 son 20 años. Bueno, entonces tenemos 20 años en el top 10, por ejemplo. Bueno, en el top 10 no, pero trazando el camino. Eso es lo que te quiero decir. Pero lo que yo quiero decir es que en el top 10 ya tenemos varios años. Sí, en el top 10, sí. Más de 10, pero más de 10. ¿Los Juegos Panamericanos fueron en qué año? Sí, sí, sí. 2003. Pero lo que quiero decir es que es un deporte que le va bien, que tiene continuidad, no es por la federación de voleibol, es por un hombre que se llama Cristóbal Martín. Y la inversión privada. Y es una inversión privada. Entonces, lo otro es por el puro talento de los atletas. Marilady Paulino, eso es que ella es un prodigio. Ella nació con ese talento. Pero eso no se lo debe a la federación en gran medida. En ninguna medida. Y ninguno de los atletas. Pero hace tres meses, menos de tres meses, estaba en la Liga de Diamantes, que está bien, que eso no es el deporte federado. Pero estaba en la Liga de Diamantes, que es como la Champions League. La antesala, la antesala, sí, del Mundial. La antesala del Mundial. Para que la gente sepa, ¿no? Donde juegan los mejores equipos de Europa del fútbol, de los clubes privados. Y ella se estaba quejando porque no pudo llevarse a su preparador físico. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que eso es posible? Un país que se repete y dice, coño, tú vas para la Liga de Diamantes y hay que resolverte esa vaina. Dios mío. Hay que resolverte esa vaina. Todos los cuartos que se están robando aquí. Pero el presidente la felicitó cuando ganó de una vez ahí. La verdad es nuestro orgullo. Lo lindo es que un funcionario de cuarta se va con el asistente, con el chofer, con un escolta, con la novia, con todo el mundo. No, y hasta expresidentes del mismo Comité Olímpico Dominicano se van allá a la vaina y tienen mejores... A ver. A ver. Se van a decir que a ver. Y andan con una comisión de 10 entes. Y anda con 10 entes. Y la atleta no puede llevarse a su... Y la atleta no puede llevarse a su gente. Y yo te voy a decir algo. Mira, esos atletas de altos rendimientos, que no es lo mismo que es un pelotero, cuando ves cuáles son los países que más medallas olímpicas tienen o acumulan, ¿cuál es un común denominador de esos países? Son países desarrollados. Claro, no, pero... Son países desarrollados. Eso es un símbolo. Esos países invierten y están conscientes de lo que significan. Y tú crees un álbum que está pensando en 15 y 30. Y lo que significa... Oye. O come el plátano con huevo. Muy bien. O va a ser levantado y que pesa con dos peñones en un callejón. Muy bien. ¿Tú sabes lo que están haciendo los chinos ahora? Disculpa, Fernando. Eso es un símbolo del desarrollo de un país. Sus medallas olímpicas. Pero no por la medalla. No sus trofeos de Grandes Ligas y sus jugadores de Grandes Ligas. Tampoco así. No por eso. Tampoco así. No por eso un pelotero puede venir a decir a mí, tú tienes la obligación de sentirse orgulloso de mí. Porque yo me gané millones y millones de dólares jugando pelota. Eso no fue lo que él dijo. Yo me siento más orgulloso de la Paulino. Y él no, que está en la fama. Yo me siento más orgulloso de un científico dominicano. De ese yo tengo. Yo me siento más orgulloso de un artista dominicano como Jorge Pineda. Por ejemplo. No un pelotero que venga a decirle a mí. Tú tienes que sentirte orgulloso de mí. Pero mira la contradicción tuya. Más mérito. Más mérito. Mira la contradicción tuya. Que tú estás comparando, David. Oye, ¿con quién es que tú estás comparando? Tú nos dices. Tienes más mérito es Rochi o Toquicha. Oye, ¿quién tú te estás poniendo al lado, David? No, Juan Luis Guerra. Pon tú Juan Luis Guerra. Ya. ¿Y qué tiene más a Juan Luis? Oye, ¿quién te quiere ponerme al lado, Juan Luis? Oye, ¿cómo tú intentas descalificar a David? A David. Oye, ¿cómo tú intentas descalificar lo que tú lo que le estás honrando? Tiene más mérito un científico dominicano. Tiene más mérito Juan Luis Guerra. Tú no me estás mencionando a Toquicha. Tú no me estás mencionando a Rochi. No. O sea, tú me estás, aunque no quieras, inconscientemente, reconociendo la valía que tiene David. Reconociendo la valía, porque tú tienes que ponerme el gente de tamaño, coño. A lo que se refiere a Maracayo es todas las adversidades que, por ejemplo, Fabi no tuvo y David Ortiz no tanto. Es que no le quita la verdad que reconozca su trabajo. Hay que sentirse orgulloso de David Ortiz, salón de la fama, que no ha extraído más que cosas positivas. Coño, para este país. Sí, el símbolo de un país. No, ponme a mí a elegir entre la Berni y David, dame el favor. Muy bien. Dame el favor. Bueno, señores, seguimos deseándole todo lo mejor al equipo de baloncesto de nuestro equipo de baloncesto dominicano. ¿Cómo así si ya perdimos de Puerto Rico? Vamos con Serbia mañana. Y le vamos a ganar a Serbia. Sí, la Serbia. Si perdimos Puerto Rico, le vamos a ganar a Serbia. Pero le ganamos a Argentina y no lo dejamos clasificar parte mundial. Esto es como loco. Argentina, men, que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2004. Y es un proyecto exitoso. De 10, le vamos a ganar de 10 ahora. Víctor Lí que se ponga, que se ajuste. No pierda la esperanza. La cosa. Es un partido. Que habla mucho de Víctor Lí y perdimos. Ponte, ajútate. Sí, sí, vamos, 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 vamos a hacerlo bien. Y cara Antonitán, que sígase. Oye, no se le puede reclamar nada al cara Antonitán. Sí, está metido. Agradecerle. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González, El Charro Bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. Gracias. 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 Gracias.